En este tutorial de Pixel Snippets, aprenderemos cómo utilizar la herramienta de ampliación, en LAR Tool, en el filtro de distorsión, Liquify, de Pixel Requis. La herramienta de ampliación se encuentra dentro del icono de filtro de distorsión, Liquify, en el panel de herramientas. Una vez seleccionada la herramienta de ampliación, se te presentarán tres deslizadores. El deslizador de tamaño, Size, se puede utilizar para aumentar o disminuir el tamaño del pincel que utilizarás. El deslizador de fuerza, Strength, afectará la distancia a la que se mueven los píxeles y el deslizador de densidad, Density, puede aumentar o disminuir el número total de píxeles que se moverán. En este ejemplo, voy a utilizar la herramienta de ampliación para aumentar el tamaño del chupete que puedes ver en la pantalla. Al hacer clic y mantener presionado, los píxeles desde el centro de tu pincel se empujarán hacia afuera en un movimiento circular. Puedo continuar hacia el exterior, hacer clic y mantener presionado el mouse, y comenzar a rodear el borde exterior del chupete. Puedes aplicar este proceso tantas veces como sea necesario. Ahora que sabes cómo utilizar la herramienta de ampliación, diviértete creando con PixelRex.